Todo comenzó como un sueño Les digo que la historia puede ser divertida Una idea difícil de comprender No, no creo que funcione Un sueño difícil de alcanzar Es mucho trabajo, será más difícil de lo que parece Pero igual, no tenía nada mejor que hacer Bueno, es mejor que conseguir un trabajo Un sueño que se llamó Bully Magnet Miren, tenemos cero seguidores Bueno, habrá que seguir intentando Pero las cosas estaban por cambiar ¡Nada podrá detenernos! Pero como siempre, todo le salió mal Me están diciendo que en toda la ciudad con el temblor no se cayó ni un cuadro Pero Bully Magnet se lo perdió todo ¡Luxi! Naturaleza, win Olvídenlo, ya no hay más material Esto no puede continuar Pero siempre hay un lugar para segundas oportunidades No hay lugar para segundas oportunidades ¡Vamos! ¡Debemos intentarlo una vez más! ¡Podemos volver! Y ser como esas estrellas pop fracasadas ¡Jamás! Collector, hará lo imposible Solo han pasado un par de meses ¡Aún estamos a tiempo! Lo siento, Collector Hay que dejar atrás el pasado La escuela se quemó con el temblor Ahora hay personas que me necesitan aquí Bueno, ¿hola? Soy Dante Salazar y estoy aquí para ofrecerle una cuenta premium Que otros vendedores incompetentes no pueden Deberá luchar con el pasado Yo sé que es difícil Pero debes de superar lo de Maximiliano ¡Esa es la verdad! ¿La verdad? ¿Quién es la verdad? ¡Tú lo puedes, Madre Carlos! Ok, vamos a hacerlo Miren, ya tenemos oficinas Si estás consciente que solo es una mesa en un cuarto vacío, ¿verdad? Tendrán que empezar de cero Yo no quiero empezar de cero Deberíamos hacer cosas nuevas Algo que nunca se haya visto Con cosas nuevas Sí, ya lo dije Nuevos temas, aventuras y personajes aleatorios Hola, ¿dónde estás? Y una pantalla verde ¡Miren, es verde! Temas polémicos Nazis no tan malos como usted pensaba Este 2012 Dante Salazar El Dr. Leonardo Trento Luis Felipe Antonio Collector Y el holograma de Tupac Shakur No se rindan, Bully Magnets Los Bully Magnets volverán Pronto Y traerán grandes cosas Que los sorprenderán Tal vez Y subirán muchos materiales En lo que se les ocurre algo mejor Así que espérenlo Pronto Creo que estos cortos Solo van a confundir Más a la gente ¡Vamos a ver! ¡No te olvides! ¡Gracias!